Ahora, cruces, cámara, acción, estamos. A ver, yo tengo por aquí caritas nuevas. Michelle, sácate eso de la boca. No eres bebé. Sáquate eso de la boca. A ver, tengo niñas nuevas por aquí. A ver, una nena se llama Paula. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es el profe Rami. ¿Y tú? ¿En qué escuela estabas antes? Eh, primero de preparatoria. Ya, ¿en qué escuela? ¿Cómo se llama tu escuela? ¿Cómo se llamaba la escuela en la que estabas antes? Se llamaba, sí. Pero ahí no me enseñaron a leer. No te enseñaron a leer. No te preocupes, que aquí te vamos a enseñar a leer, ¿ok? Listo. ¿Quién más tengo por aquí que es nueva? ¡Sofi! Hola, Sofí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué escuela estabas antes? ¿En cuál? No te escucho. ¿O qué te da vergüenza? ¿No me vas a contar? ¿Le da vergüenza? ¿Le da vergüenza? Vamos a ver. Rami. Ya te doy chance, Sofí. Voy a preguntarle a otra de las nenas y me dices, ¿ya? A ver, ¿qué tengo aquí? Así, Nashae. Así te llamas, Nashae. Sí. ¿Y cómo se pronuncia tu nombre? Así, Nashae. Sí. Ya, Nashae Kille. Así es tu apellido, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Mucho gusto, preciosa. Mi nombre es el profe Rami. ¿En qué escuelita estabas antes? Yo en la web, sí. En Santiago de Quito. Ah, en la Santiago de Quito. Muy bien. ¿Quién te digas? ¿Quién no es un tipo nueva por aquí? Amazonía. Ah, ya. Perfecto. Ya me enseñaron a leer, a sumar y a restar. Ah, ya. Buenazo. Bueno, yo soy el profe de Educa. Entonces, conmigo ustedes van a jugar. ¿Sí? Nosotros hacemos full actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar muchas cosas. Solo que le voy a pedir a Michelle que me guarde todos esos juguetes porque estamos en clase. ¿Sí? ¿Ya? Michelle, por favor, no te quiero llamar la atención nuevamente. No juguetes en clase, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, como vamos a hacer clase de Educa, todos se van a poner de pie. Las sillas, afuera las sillas. Prohibidas las sillas. Quiero su espacio para que se mueva. A ver, vamos a ver. Ainhoa. ¿Qué fue, comadre? La silla digo. Chao, la silla. Sáqueme esa silla de ahí. Retíreme la silla. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, ya estamos listos. Eric, tampoco seas exagerado. No botes así la silla. Solo hazla a un ladito nomás. Ah, para que no te estorbe. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora nos vamos a mover. Como ustedes saben, la actividad física requiere movimiento. Entonces, vamos a empezar a mover desde el más chiquito huesito que tenemos hasta el más grande. ¿Ok? Empezamos con nuestros deditos. A ver, deditos, deditos, deditos. Muévalos, muévalos. Perfecto. Mueva sus deditos. Deme un segundo. Siga moviendo sus deditos hasta conectar mi compu. Se me desconectó. A ver, deditos, deditos, deditos. Siga moviendo, siga moviendo. ¿Qué fue, Mateo? Eso. Ahora. Ay, se me desconectó. Ah, ya sé qué está pasando aquí. Espérame tantito, espérame tantito. Se me fue la cámara. Dame un segundo. Siga moviendo los deditos, siga moviendo los deditos. Siga moviendo los deditos, siga moviendo los deditos. Eso. Ahora, mueva las muñequitas. Mueva las muñequitas. Mueva las muñequitas. Eso. Muy bien. Esas muñequitas. Perfecto. Muevalas, muevalas, muévalas, 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 muévalas. Muy bien. Ahora, mueva los coditos. Coditos. A ver, mueva los coditos. Solo los codos. A ver, mueva el codo, mueva el codo. Eso. Eso. Muy bien. Esas articulaciones, pequeños. Excelente las articulaciones. Ahora, mire lo que vamos a hacer. Vamos a mover los hombros, la articulación de los hombros. A ver, haga los brazos hacia atrás. Haga los brazos hacia atrás. Eso. Muy bien. Estírese, estírese. Perfecto. Siga moviendo. Estire los brazos. Estire los brazos. Estire los brazos. Ahora, hacia adelante los brazos. Eso. Vamos. Muy bien. Perfecto. Estire, 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 estire. Muy bien. Ahora, ponga los coditos acá. Nueva la caderita a un lado. La cintura. 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 Vamos. Nueva. De ladito a ladito. La ladito a ladito. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. ¿Qué fue, Dylan? Cuatro. Suelta esa regla. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Usted ya se va moviendo. Ahora, mire. El cuellito. Diga no. 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 Uno. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Ahora, haga un... ¿Usted sí sabe qué es un semicírculo? Un círculo. Un círculo sí sabe, ¿verdad? ¿Sí sabe qué es un círculo? Un semicírculo es la mitad. Entonces, vamos a hacer desde aquí. Semicírculo hasta acá. Semicírculo para acá. Semicírculo adelante. Semicírculo acá. Uno. Dos. Solo con el cuellito. Nashaé. Solo con el cuellito. Mírame. Cuellito. O aquí. Y acá. Y aquí. Y acá. Y aquí. Y acá. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Ahora, hacia atrás, mire. Hacia atrás. Hacia atrás. Semicírculo hacia atrás. Semicírculo hacia atrás. Semicírculo. Semicírculo. Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Parecen zombies. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Ahora, suba hombros. Baje hombros. Suba. Baje. Suba. Baje. Profe, yo ya me mareé con tantas vueltas del... Eso. La idea es que no te marees. Vamos. Suba. Baje. Suba. Baje. Suba. Baje. Suba. Eso. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. 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 Eso. Ahora, vamos. Cadera. Su caderita. Mire la caderita. Vamos. A la derecha. A la izquierda. La cadera, la cadera, cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, panza hacia adelante, panza, panza, cola, 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 panza, cola. Diez, nueve, ocho, siete, estírese. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Muy bien eso, muchachos. Eso. Sigamos moviendo las articulaciones. Ya estamos en la cintura. Ahora, bajamos a las rodillas. Cójase las rodillas. Pies juntos. Y va a bajar. Mire, baja. Uno, arriba. Dos, arriba. Tres, sin despegarse. Cuatro, vamos. Cinco. Dele. Seis. Vaya. Siete. Vamos. Ocho. Muy bien. Nueve. Perfecto. Diez. Listo. Once. Hasta ahí. Perfecto. Siguiente ejercicio. Ey, siguiente ejercicio. Manos. Manos. En las rodillas. Y abre las rodillas. Cierra las rodillas. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Eric, ¿qué fue que no trabajas? Cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Mario, no te veo. Abre. Cierra. Abre. Bájale un poquito a la cámara para poderte ver. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Muy bien, Bianquita. Excelente. Abre. Cierra. Abre. Vamos, Dylan. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Tres, dos, uno. Alto. Muy bien. Excelente. Ahora, vámonos con los tobillitos. Profe, con este ejercicio ya me cansé mucho. ¿Qué dices, Nashaé? Que ya con este ejercicio ya me cansé un poco. Solo un poquito. Ah, ya no te puedes cansar porque recién vamos un minuto de clase. Tienes que seguir haciendo. Princesa, por favor, si usted necesita decirme algo, vengan para acá todos más bien. Les explico. Venga, venga, venga todos. Acérquese a la cámara y a la computadora o al celular o a lo que esté usted en su clase. Cuando usted me tenga que decir algo, Mario, guarda esa careta, no estés molestando con eso. Vamos. Si ve que acá abajo hay una, una, un botoncito que dice reacciones. Y ahí en reacciones hay una que dice levantar la mano. Si ve cómo estoy yo. Levantar la mano. Quien quiera decirme algo, tiene que levantar la mano. A ver, levanten la mano, pero digital. La mano digital. La mano digital. Yo voy a bajar mi mano. A ver. ¿Quién más? Quiero que levanten todos la mano. A ver, levanten todos para saber si entendió o no entendió. Si usted no sabe, pídale ayuda a su mamita o a su papito que debe estar cerca. La mano digital, Sofi. Mano digital. Mano digital. A ver, ¿qué fue? Me falta. ¿Quién es Edgar Velázquez? No sé. Edgar Velázquez, ¿tú eres nuevo? Sí. Ay, es que no te veo. Ya, listo. Ok, Peque, mucho gusto. Mi nombre es el profe Rami. A ver, vuelvo a repetir. Aquí abajo, en donde dice reacciones, mire, mire, ahí abajo hay un botoncito que te da una carita feliz y una estrellita. Tiene, y dice reacciones. ¿Sí ve? Aplaste esa que dice levantar la mano. A ver, aplaste. Y hay una que dice levantar la mano. ¿Ya? Cuando usted levanta la mano, ese, Edgar, ese no es levantar la mano. Ese es levantar la mano. No, tampoco es esa. Esos son emojis. ¿Quién te está ayudando, Edgar? Edgar. ¿Quién te está ayudando? ¿Papi, mami? No sé. No vamos en el segundo ejercicio. No, por eso mismo. Eso. Quiero que aprendan a levantar la mano. No sé, yo no encuentro. ¿Dónde está? Ah, ya. Abajo, abajo. A ver, ¿quién me falta por ahí? Me falta eso. Renata, tú me faltas. Renata, tienes que levantar la mano. ¿Ya? Eso. La mano digital. Cuando usted levanta esa manito digital, yo me doy cuenta que usted necesita algo. Y yo le pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya, cuando ya le respondo, usted tiene que bajar la mano. Baje la mano, todos, baje la mano. El último en bajar en la mano, pierde. ¿Quién falta? Ainhoa, Sofi, Mateo, Camila, tienen que bajar la mano. Baje la mano. La mano digital. Recuerde, la mano digital tiene que bajarla. ¿Ya lo logró? ¿Ya lo logró? Me faltas Camila, me faltas Mateo, Dylan. Mateo, Camila y Dylan, ellos van perdiendo. ¿Quién es? ¿Qué fue? A la una. Baje la mano. Baje la mano. ¿Qué fue, Mateo, que no baja la mano? Eso, busque dónde está el botón. Camila, baje la mano. La mano digital. Todos ya aprendieron y ustedes dos no. Ya, me falta. Dylan, baja la mano. Dylan, armas. Baje la mano. Tiene que bajar la mano digital. Baje la mano, la que está ahí. Eso, bueno. Mateo, tú eres el último. Mami. Yo no me bajo la mano. Ahí es donde la mano dice bajar la mano. Ahí es donde dice subir la mano, ahí dice bajar la mano. ¿Ya? ¿Vio o no vio? ¿Encontró o no encontró? Uy, 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 mi pana. Se demora, Mateo. Apúrele. A ver, todos, vamos a ver si entendieron el juego. Ahora quiero que todos, vamos a ver quién hace lo que yo hago. A ver, quién hace lo que yo hago. Quiero que pongan en todos, así, un corazón. ¿Quién pone un corazón? ¿Quién pone un corazón? Bien, Paula. Bien, Ainhoa. Sofi, perfecto. Ámbar, muy bien. Eric, Marito. Adaís, bien. Eso. Ahora, vamos. Quiero que todos pongan una fiesta. Fiesta, 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 así como yo. A ver, fiesta. ¿Quién pone fiesta? Fiesta, 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 fiesta. Ha, 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 ha. Pilas, ya no les digo qué. A ver, quiero que pongan, quiero que pongan, a ver si les algo más, les voy a poner más difícil. Quiero que pongan este. A ver. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? ¿Quién gana? A ver, ¿quién gana? Ámbar, bien. Sofi, perfecto. Sí tienes, Adaís. Todos tienen. Mira, ahí, Adaís, ¿sabes qué no haces? A mí no me sale eso Yo pongo donde está la carita Y de sumar Si ves donde está la carita Y hay un botoncito Que tiene tres puntitos ¿Viste el que tiene tres puntitos? Aplasta el que tiene tres puntitos Y ahí te salen Todos los que hay ¿Sí o no? ¿Ya encontró? ¿Ya vio? A ver, vamos a ver ¿Quién pone este? A ver, vamos a ver Si son más pilas que yo ¿Quién pone este? A ver ¿Quién pone ese? ¿Quién pone? ¿Quién, Eric? Bianca, ya lo logró ¿Qué pasa, amigo? ¿Sofi, lo estás haciendo tú O te están haciendo alguien que te está ayudando? ¿Qué es eso? A ver, no te escucho, Sofí Hasta luego Hasta luego ¿Quién te está ayudando, Sofí? Mi hermana, la grande Porque ella es la computadora de ella Pero tú tienes que hacer La idea es que usted juegue Que le ayude está bien Pero no que le dé haciendo ¿Ok? La primera, vale La segunda Pero ya la tercera Tienes que hacer tú sola ¿Vale? A ver, levante la mano La mano De adeberas ¿Quién está haciendo solo? A ver Así como yo ¿Quién está haciendo solo? Ah, ya ves, Sofí Que estamos haciendo solos todos Vamos, no importa Pero vas a ir aprendiendo ¿Va? Ahora, último juego ¿Quién pone este? A ver, a ver El emoji del profe Vamos a buscar, ¿verdad? ¿Saben cuál es el emoji del profe? Adivinen cuál es el emoji del profe ¿Usted conoce el emoji del profe? Ahí está Ese es el emoji del profe Es un emoji de oso ¿De oso qué? De oso panda Ya, pues es el emoji del profe panda El profe pando Porque yo soy Ramiro Pando Y usted me va a poner el emoji de un panda Ya, mire, mire Por ejemplo, mi champa también es Dice pando, ¿eh? ¿Sí ves? Pando ¿Te fijas? Y tiene un panda ¿Qué te parece? Ah, chévere, ¿viste? A ver, ¿quién más? Ahora Ponga usted el emoji De quien quiera A ver, el que a usted más le guste Ponga el emoji que a usted más le guste Por ahí vamos a ver Mateo, baje la mano Adaís, baje la mano Mario, baje la mano Dylan, baje la mano Paula, baje la mano Nada, dice al baño No hay baños No hay permiso para ir al baño Nadie tiene permiso para ir al baño Porque siempre les doy minutos al final de la clase Y el profe anterior también les da minutos para que usted se vaya Entonces, no hay permiso en clase para ir al baño ¿Ok? ¿Sí? Al final o al inicio del aula usted tiene que venir A ver, vamos a ver los emojis Michelle me puso un chupete Muy bien Mateo puso una sonrisa Eric puso un pastel Ámbar puso un niño Ay, la Sophie me mandó un besito Ahora más Dylan puso la bandera de México Órale, güey Vamos ¿Quién más me pone acá? Un gatito con corazones Adais, estás brava Oye, Edgar puso un angelito La Bianca puso una familia Excelente ¿Quién más? Nashae puso un chanchito Qué chévere Ay, no a un gatito Renato un arcoiris Etcétera Ok, entonces Ahora sí ¡Alto! Nadie más pone nada Bajen las manos ¿Ya? Ahora sí Entonces usted Ya sabe cómo poner algún emoji De aquí en adelante ¿Ya se me puede ir al baño? No No puede ir al baño No hay permiso De aquí en adelante Si usted necesita decirme algo ¿Va a prender su micrófono así de una? No Tiene que poner la manito Levantar la mano Por ejemplo Mario García tiene levantada la mano Y está Y Mario García está con Con una Denme un ratito Que están llamando del colegio ¿Ok? Espérenme un ratito Están llamando Estoy en clase Capi ¿Ya? Baje la manito, Eric Baje la manito O necesita algo A ver Dígame, Eric ¿Qué pasó? ¿Para qué levantó la mano? Marito Sácate esa careta, por favor Yo no puedo ir al baño Vaya, vaya rápido Pero es la última vez Que le doy permiso en clases Vaya ¿Listo? Marito La careta Sáquese esa careta, por favor Gracias Ok Listo Ahora sí Ya descansamos un ratito Vamos a hacer un ejercicio Un jueguito Este jueguito Se llama Cópiame ¿Ya? Usted sabe copiar Tiene que copiar lo que yo hago ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo Una Dos Tres Cópiame ¿Quién pierde? Vamos a ver Mateo Perdiste No haces lo que hizo el profe Uh El que pierde El que pierde Vamos a hacer que haga Cinco payasitos de saltito ¿Se acuerdan los payasitos? A ver Salte así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Edgar Haz los payasitos A ver Párate Y haz los payasitos Una Dos Tres Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Vamos a ver ¿Quién pierde? Listo Y digo entonces Una Dos Tres Cópiame ¿Quién pierde? A ver Déjame ver ¿Quién pierde? Mateo Perdiste otra vez Nashae Perdiste ¿Quién más perdió? Tatiana Buenas noches Perdiste Listo Los que perdieron Cinco payasitos Tres Dos Uno Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Tatiana Te cuento mi amor En nuestra clase Están prohibidas las sillas Así es que esa silla Tiene que salir de ahí Saque la silla Mateo Apaga el micrófono Y trabaja Porque no estás trabajando Ok Listo Vamos ahora Y digo Una Dos Tres Cópiame Veamos ¿Quién me está trabajando? Cópiame Veamos Mateo Otra vez No estás trabajando en clase ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Todos ganaron Solo Mateo no está trabajando Él es el que no va a tener nota hoy día Michelle A ti tampoco te va a trabajar Venga Listo Siguiente Una Dos Tres Cópiame Veamos quién Veamos quién Tres Dos Mateo Cuarta vez Ya voy a hablar con tu mamá Tu mamá no va a estar sentada todo el tiempo al lado tuyo Para que trabajes ¿Ok? Pilas Mi seño Ya le vi por ahí Ya llegué Profesor Dice que sí ha hecho y está llorando porque dice que no lo ve ni lo escucha No Ah no me ve Tiene que verme Todos me están viendo No Que usted no lo ha escuchado y que no lo ha visto cuando lo hizo Dice Yo estoy Ya voy a llevar cuatro ejercicios y no hace ninguno Por eso le estoy llamando la atención Listo Vamos ahora Pilas para acá Pilas para acá Mateo ya Ponte pilas Levántate Nada de estar llorando Listo Tres Dos Uno Ahora Míreme Cópiame Va Voy a ver quién me está haciendo Voy a ver quién me está haciendo Ahí está ¿Ves? Chan 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 Adais Perdiste Adais Y Dylan También perdieron Venga para acá Adais y Dylan Paguen cinco payasitos Tres Tres Uno Ahora Dale Paga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Muy bien Ahora Quiero que haga lo siguiente Usted sabe trotar ¿Sabe trotar o no sabe trotar? A ver Trote 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 Stop Prende el micrófono y dígame hola Prende el micrófono y dígame hola 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 Parece que usted no sabe escuchar Solo dije Dígame hola Una vez Y ya Usted dice hola Y apaga el micrófono ¿Ok? Porque si no No está haciéndolo bien ¿Vale? Listo entonces Ahora Trote 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 Prende el micrófono y dígame Papá 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 Trote 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 Marito Trote Marito Prende el micrófono y diga Payaso Payaso Trote, trote, trote Trote, trote, trote Ahora trote Una vuelta Fideó Fideó Trote, trote Trote, trote Trote, trote Una vuelta y diga pinza 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 quiero peperoni trote, 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 trote una golfe y diga paren paren a ver, diga para el bariquiquirimí, cuaro inténtelo, inténtelo micrófonos apagados micrófonos apagados micrófonos apagados trote, 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 trote Eric no estás trotando Eric no estás trotando Eric trota Nashaé trota trota, 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 trota vuelta, sentadilla y dice y dice hamburguesa hamburguesa trote, 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 trote trote, 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 trote vuelta, se acerca y dice otorrino laringólogo otorrino laringólogo bueno trote, 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 trote trote, 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 trote vuelta y dice supercalifragilístico espiralidoso supercalifragilístico ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Den un segundo! ¡Vámonos del colegio! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahora! ¡Vamos! Ahora quiero que yo le nombro y usted me diga presente y se desconecta. ¿De acuerdo? ¡Presente! Pero cuando yo le diga, cuando yo le nombre, usted me dice presente y se desconecta. Y se va. ¡Adiós, chicos! Yo le aviso ya, pero espérense, todavía no. Todavía no. A ver, mis pequeños. Vamos por aquí. Espérenme tantito. Ustedes son de segundo a... ¿Se dan cuenta que ya están grandes en segundo grado? ¡Qué Dios! Mis muchachos estos. Vamos ahí. Esta es la clase de las once y media. Sí, ¿no? Once y media es de esta. Sí, exactamente. Descripción. Contigo, Camilita. Muy bien, ahora sí. Me escucha, vamos. Aguirre, Tatiana. Presente. Presente y chao. Así me dice, presente y chao. Y se desconecta. Presente y chao. Chao. Almazar, Paula. Presente. Chao. Apolo, Erick. Apolo, Erick. Presente y chao. Armas, Dilan. Chao. Penalcázar, Bianca. Presente y chao. Sedeño, Erick. Sedeño, Erick. Campos, Jorge. Presente, Chichel. Adiós. Sedeño, Erick. Chasis, Luisa, Renata. Ya se fue. Presente. Allá, diga, presente y chao. Collaguazo, Camila. Presente y chao. García, Mario, Fernando. Presente y chao. Chao. Licta, Dilan. Pacha, Ámbar. Presente. Renata, Pilacuán. Ah, no, perdón. Pilacuán, Paula. Ahí ya está. Listo. Kille, Sarai. Kille, Sarai, Nashae. Presente y chao. Ok, Sandoval. Presente y chao. Vallejo. Vallejo. Presente y chao. Velázquez. Edgar. Presente y chao. Adiós, chicos, me faltó Licta y me faltó Sedeño. Ah, no, Sedeño, Erick, te saliste antes, brother. Casi te pongo falta. Yo falté. Morocho, Sofía, mi amor, tú no estás en lista aún. No seas malita. Mi señor, hágame un favor inmenso. Y eso le iba a explicar. Es que lo que pasa es que...